¡Que pase el desgraciado! Laura Bozzo abandona MasterChef Celebrity México, así como lo escuchan. Sin duda, en términos de resistencia, Laurita no aguantó. Así que tiró el mandil y dejó la competencia. Toda esta información fue revelada por una persona de la producción del programa TV Notas. Es lamentable. ¿Cuándo cambiará nuestra querida conductora? Quédense porque aquí les explicamos todo. Todos hemos disfrutado en más de una ocasión de la actitud de Laura Bozzo. Desde su versión, que pase el desgraciado, hasta sus actos polémicos para generar rating. Y es que en esta ocasión, ¿por qué creen que salió de la competencia? La respuesta es simple. Cocinó mal un platillo y parece que la conductora se siente en riesgo de ser eliminada. Definitivamente no le han enseñado la famosa frase, el que no arriesga no gana. Tiró todo por la borda. Es una pena, pero es algo muy común en la presentadora peruana. Como muchos sabrán, Bozzo tiene un carácter un tanto insoportable. Y siempre se ha caracterizado por ser exageradamente polémica. Sin duda, esta no fue la excepción. Pero, ¿por qué exactamente Laura Bozzo decidió dar este dramático paso? Según fuentes de la producción, la actitud arrogante y poco colaborativa de Bozzo no pasó desapercibida. Y es que ni se imaginan qué hizo Laurita. Desde exigir un trato especial en el maquillaje y peinado, hasta mostrar poco compañerismo con sus colegas. Así como lo escuchan, se creía la reina del programa. Pobrecita. Con razón, es tan odiada por muchos. Y es que su actitud causó revuelo desde el principio. Sin duda, Laura es todo un personaje. Ni siquiera pudo retirarse de forma pacífica. ¿Pueden creerlo? Se creía que estaba en un mercado. Ahora la tildan de ridícula. ¿Saben cuál fue el verdadero colmo? Pues, como ya la hemos visto en varios programas, se fue vociferando una sarta de barbaridades. Y es que ya conocemos la delicada vocecita que tiene nuestra Laura. Definitivamente, esta mujer sigue muy bien la frase. Antes muerta que sencilla. Es una total joyita. Pero aquí no termina la historia. Laura llevó al reality con aires de grandeza. Pero la realidad la hizo bajar de su nube en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda, le encanta ser el centro de atención. Quería ser tratada como una diva, pero en realidad su actitud era insoportable. Así te lo decimos sin rodeos. Su comportamiento rebasó todos los límites. Laura se molestaba por cualquier cosa. Se comportaba de forma ridícula. Un claro ejemplo fue cuando Natalia Sutil no la eligió para su equipo. ¿Y qué hizo Bozo? Pues nada más y nada menos que presumir. ¡Qué ironía! Comentó explícitamente que era una falta de respeto para un supuesto talento como el suyo. Creo que la producción debería haberla colocado como jueza. Si tan segura estaba de sus habilidades, ¿qué hacía compitiendo? En verdad, en este caso hay que pedirle un poco de humildad para tanta soberbia. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos años tiene Laura? Recordemos que la presentadora tiene un extenso historial lamentablemente. Ni eso le ha permitido encajar en la nueva era de los medios. Ya sabemos que a las mujeres no nos gusta revelar nuestra edad. Pero en esta ocasión haremos una excepción. Laurita Bozo nació el 19 de agosto de 1951, lo que implica que tiene 72 años. Ya sé lo que están pensando, ¿por qué no se retira? Pues Bozo se ha aferrado a la televisión con uñas y dientes. Y es que la mujer ha quedado estancada en el tiempo. Se preguntarán, ¿por qué decimos esto? Bueno, como todos recordamos, la conductora tenía un programa que hacía referencia a su nombre, Laura. Allí observamos casos variados donde la presentadora se encargaba de juzgar a quien ella quisiera. Ah, pero cuidado si se criticaba su forma de conducir. Sin duda, te convertías en el próximo enemigo de Bozo. Esto explicaría su actitud arrogante e insoportable en cada programa en el que participa. ¿Por qué estará la conductora peruana en este tipo de realities? Pues, de algo hay que vivir. Recuerden, hay que llevar el pan a la mesa. No siempre uno trabaja en lo que le gusta. Pero la gran incógnita es, ¿volverá Laura Bozo al programa? Pues nada está definido. ¿Se le habrá pasado el enojo? No lo sabemos. Según la fuente de producción, están intentando convencerla para que regrese. Pero no saben si lo lograrán. Como ya lo mencionamos, Laurita tiene un carácter muy particular. Sin duda necesita volver a la realidad. Esos aires de diva no la llevarán a ninguna parte. Desde que se unió a estos programas, su reputación ha ido implicada. Sin duda ha acumulado más haters que fans. Pero eso no es todo. Actitudes como las que tuvo en MasterChef México han ocurrido en anteriores ocasiones. El año pasado, Laura reaccionó mal ante una crítica. O mejor dicho, ante una eliminación. Parece que no sabe perder. Después de ser eliminada del gran hermano VIP 8, mostró una visible frustración con el veredicto y arremetió contra la producción del programa con su característica posecita dulce. Sin duda se marchó de la forma más desagradable posible. Aunque la presentadora Marta Flich intentó mediar con Laura reconociendo su paso por el concurso, no tuvo éxito. Laura parecía un dragón lanzando fuego por la boca. Su ira era incontrolable. Pero eso no fue todo. En agosto de 2022 fue eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, protagonizando otra polémica. ¿Cómo creen que reaccionó? Pues siendo Laura bozo, no esperen mucho. La tranquilidad efectivamente no se hizo presente. Lejos de sentirse triste, la presentadora dijo estar súper feliz de acabar con esta pesadilla. ¿Pueden creerlo? No logro entender. ¿Desde cuándo lo que te da de comer es una pesadilla? Ah, pero en fin, cada uno con su tema. Sin duda, esta mujer está llena de polémicas. Seamos realistas, esto le ha generado una gran cantidad de seguidores. Cada famoso tiene su forma de ganar rating. Definitivamente, Laurita es un fósforo. Y hasta ahora no hay quien la pague. O al menos eso parece. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Laura bozo vuelva a la competencia y baje esos humos? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Gustavo Adolfo se reconcilió con Wendy Guevara. Pero ¿con quién ha tenido la peor ring en su carrera? Te sorprenderá a escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.